Quiero escucharte Y quiero servirte Yo quiero oírte Quiero obedecerte Quiero que tu more En mi corazón No, no me dejes Que sin ti yo no soy nada Eres la luz de mi vida Eres el aire en que respiro Eres mi fortaleza En los momentos de aflicción Y quiero que escribas Mi vida se me ahuntó Quiero agradecerle Por su misericordia Cambiaste mi vida Cuando yo no era nada Cambia el guion de mi vida Jesús mi buen pastor No, no me dejes Que sin ti yo no soy nada Eres la luz de mi vida Eres el aire en que respiro Eres mi fortaleza En los momentos de aflicción Y quiero que escribas Mi vida se me ahuntó Jesús se me ahuntó Jesús se me ahuntó El lluvio de mi vida Eres la luz de mi vida A la luz de mi vida En los momentos de aflicción Suscríbete al canal